Swingers, alegría, swingers, confusión Swingers, vengan todos, que consiguen todo es mejor Swingers, aventura, swingers, seducción Swingers, de tus problemas, no hay que subir la solución Swingers, made by players, Him claman todos, que consiguen el futuro Swingers, creen un príncipe and notary Swingers, vengan todos, que consiguen los apoyos Ay, me sentí mejor, me sentí mejor Y a veces no mejor al despertar si tú no estás Esta noche solo quiero cantar tu canción Vamos a la sangre de esa vida verdad No sepan que me muero por vos No me cuento como las veces en un lugar verdad Yo tengo ganas de gritar No de nada podrás llamar a este amor Uh, este amor Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Cuando la noche todos llegan a la noche No me cuento como el farinaje Me cuento como un corazón Me cuento como un corazón Y me cuento como un corazón Y no se empieza a celebrar Toda la noche